Ahora nos acompaña en el estudio Jorge Marcelino Cáceres, estudiante de la UAN, quien fue ilegalmente apresado ayer por la Policía Nacional durante la represión desatada por el gobierno contra estudiantes. Cáceres estuvo encerrado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y fue liberado hoy. Y también está con nosotros Salvador Marenco, asesor legal de Zenit. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, contanos cómo fue tu detención ayer. Bueno, nosotros estábamos apoyando a los muchachos en el sector de la gasolinera Puma, que estaba ahí. Y pues estuvo pasando la policía varias veces, rafagueando con la escopeta desde las camionetas. Pero en uno de esos momentos se bajaron varios policías, se detuvieron en la rotonda y se bajaron y comenzaron a dispararnos de la rotonda hacia la gasolinera. Entonces en ese momento todo el mundo corrió despavorido, unos se metieron a la gasolinera y pues nosotros que estábamos lejos del Super 7 vimos que venían dos policías hacia nosotros. Entonces estábamos tres, cuatro compañeros. Y tomamos la acción de tirarnos el muro que está ahí al lado de Protecto, por la gasolinera. Entonces al momento nosotros de tirarnos ese muro, porque vimos que venían dos antimotines hacia nosotros, al momento de ya tirarnos el muro vimos que estaban tres más al otro lado. Entonces uno de esos agarró una de esas bombas de esturdidora y nos la tiró a los pies. Entonces no nos dio tiempo de correr y nos agarraron. Y al momento de agarrarnos ellos nos comenzaron a golpear la cara a puños cerrados y luego agarró y dice vamos a llevarlo hacia la patrulla. Entonces en lo que salimos de ese predio baldío pasa por la esquina y estaban otros oficiales y pues me comenzaron a golpear entre los tres oficiales e incluso uno me pegó una patada y está grabado y salió en acción 10. Entonces y luego avanzamos como unos 25 metros frente a Caruna y solo pasó un motorizado vestido de civil y sin placa y le dijo montalo, montalo, lo vamos a llevar frente a la buca que ahí está la patrulla. Entonces me montó en la moto y se montó el antimotín y me llevaron frente a la buca y ahí nos bajaron de la moto y estaba la patrulla. Entonces al momento de bajarnos ellos nos ponen con las manos arriba y contra la patrulla y nos comienzan a revisar y en mi caso el antimotín extrajo mi teléfono del pantalón y dijo ah bueno este me lo voy a quedar yo y entonces agarró mi teléfono y se lo guardó. Y luego sacó mi billetera y comenzó a revisarla y sacó todo mi dinero y también se lo metió al bolsillo y pues luego me la volvió a meter la cartera al pantalón y luego de eso nos montaron a la patrulla y era de esas patrullas que son de antimotines que no sé si han visto que tienen unos asientos que se hacen para abajo entonces nos tiraron y ahora a ver métanse debajo de ahí para que nadie los vea y no vayan sacando manos ni la cabeza y nos comenzaron a golpear con la escopeta como pueden ver a mí me partieron aquí otra herida aquí y tengo aquí también una herida en la boca de los golpes que ellos me propiciaron entonces luego arrancó la patrulla y fue a dar la vuelta por en él y agarró después buscando McDonald's, agarraron por en él, dieron la vuelta y agarraron para McDonald's y mientras nosotros íbamos montados en la camioneta ¿Nosotros cuántos? Íbamos cuatro nosotros en esa patrulla, mientras nosotros íbamos ahí ellos iban disparando a los jóvenes que iban corriendo ahí por las inmediaciones de McDonald's y el Ugricento que está por ahí y luego dio la vuelta allá en McDonald's de vuelta en U se regresó y seguían rafagueando a los muchachos con la escopeta y después se fueron al sector a las inmediaciones de Plaza del Sol, luego ahí nos bajaron y pues nos siguieron golpeando y nos tiraron al piso y quédense ahí boca abajo, vamos a esperar que vean otra patrulla entonces llegamos, nos bajaron, entonces estuvimos ahí como 15 minutos y luego nos montaron a otra patrulla que está ahí en Antimotín y solo nos tiraron así como que éramos cerdo o sea me tiraron primero a mí y luego encima de mí tiraron otros dos compañeros y nos llevaban pues con las botas de los Antimotines puestas en la cara nos iban golpeando con la escopeta ¿De ahí los llevaron al chipote? Sí, exactamente, luego ahí iba un señor que trabajaba en el faro y dice yo no tengo nada que ver, le dice mi mochila, ahí está mi carnet de trabajo y yo solo iba pasando, que te caí hijo de la tal por cual y le comenzaban a pegar entre todos los Antimotines con la escopeta Salvador, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes como defensores de derechos humanos ante esta narración que nos está haciendo Jorge? o sea, tenemos aquí pruebas que está dando él de brutalidad policial pero también de lo que se ha denunciado, que ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de denunciar también en este programa Amnistía Internacional y reportajes del periodismo independiente, el uso de parapolicías en esta reflexión efectivamente, lo que se logra comprobar es una sistemática violación a derechos humanos y sobre todo poniéndole elementos que afectan más la gravedad del asunto entre ellos son los parapolicías, que son por definición cuerpos armados permitidos por el Estado, ciudadanos armados permitidos por el Estado con aquí esencia mismo de este también aquí estamos viendo graves situaciones como es el hecho de que a él lo subieron en una moto sin placas por ejemplo, hoy que nosotros estuvimos acompañando desde las 8 de la mañana a las madres que estaban exigiendo ver a sus hijos en las fuerzas de la Dirección de Auxilio Judicial llegaron alrededor de 5 motos sin placas queriendo ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial estas motos al ver que no tenían placa todos los familiares y todas las personas que se encontraban en el lugar impidieron el acceso a la Dirección de Auxilio Judicial y prácticamente los corrieron de ahí ahí se está evidenciando una quiescencia y un pastrón sistemático otra cosa que nos debe de alarmar es el tema del robo no solo andan deteniendo, no solo andan matando sino que a él también le han robado su teléfono celular y le han robado dinero un uso excesivo, ilegal, inconstitucional y violatorio de todos los derechos humanos uso de la fuerza indiscriminada y uso de fuerzas armadas también ¿Qué pasó o qué te pasó más bien dentro de la celda de la Dirección de Auxilio Judicial? contanos cómo fue esa experiencia bueno, luego que nos sacaron de Plaza del Sol ellos nos dijeron llévenlo a la Loma y yo supuse, ese era el chipote porque lo que queda en la Loma te escapa entonces al momento de llegar ellos nos bajaron de la tina de la camioneta de esas Hilux que andaban y cuando nos bajamos había tres antimotines que estaban ya afuera y entrando nos comenzaron a golpear antes de llegar a la oficina entonces ya entramos a la oficina entonces nos metieron a unas celdas que tenían ahí que son preventivas y nos metieron ahí y nos dijeron a ver quítense la ropa y hagan sentadillas sin ropa entonces nos hicieron a todos hacer sentadillas incluso había un niño que tengo entendido que tenía 15 y otro de 17 años que le hicieron lo mismo y pues yo estaba todo ensangrentado y ahora la nariz reventada sangrando la boca y aquí el pómulo y pues no se me dio ninguna atención más bien solo me dijeron a ver limpiarte con la misma camisa que andás y pues deberían tener pues la... la... por decir la delicadeza sí porque no actuar de esa manera llevar a revisar porque si ve a una persona que está ensangrentada de la nariz y la boca porque los golpes que me dieron fueron fuertes para que sucediera eso vemos... a ver, él está hablando también de una situación difícil no solo te detienen ilegalmente no solo te golpean ilegalmente hay una persona ahí que no es un oficial que está involucrado en el asunto le roban pero también está el hecho de que no le dan la posibilidad de avisar a alguien de que ha sido detenido eso es también una violación a los derechos humanos qué establece la regla, cómo debería ser por qué detienen a una persona y ni siquiera le dicen tenés la posibilidad de llamar a alguien que te venga a buscar claro, lo que se ha comprobado es que estas violaciones a derechos humanos no solo tocan el derecho a la libertad sino todo un cúmulo de derechos y garantías que deberían detener las personas detenidas partiendo primero de una detención legal que en el caso referido es una detención ilegal e inconstitucional el artículo 33 de nuestra constitución política mencionó que solo se puede ser detenido en tres circunstancias es que hay una orden de captura, que la policía te encuentre cometiendo un delito o esté huyendo de la escena del crimen del mismo aquí se estaban manifestando estaban utilizando un derecho constitucional y la policía respondió con detenciones ilegales y masivas porque se habla de 21 personas detenidas estas personas tenían que haber sido trasladadas a una estación de policía o directamente llevadas ahí a las celdas de auxilio judicial bueno, correspondía en primer lugar no detenerlas porque no estaban cometiendo ningún delito y en caso de que se les detuvieran y se les llevara a la estación que tuvieran más cercana informar inmediatamente a los familiares porque el código procesal penal te dice cuáles son los derechos de las personas detenidas aquí todo lo contrario evidenciamos tratos crueles, inhumanos y degradantes a una persona que ellos mismos golpean según el testimonio le están diciendo que se limpie con su propia camisa como lo golpean, como los patean hay datos crueles, inhumanos y degradantes que es contrario a nuestra propia constitución política la propia ley 872 de la Policía Nacional que les obliga o los debería de obligar a actuar con humanismo, profesionalidad y respeto a los derechos humanos ¿Cómo eran las celdas en las que te encerraron? Pues eran unas celdas pequeñas eran dos camarotes de concreto y al lado ahí nomasito tenías donde hacías tus necesidades y orinabas y era un olor a heces y a orin y luego te llevaban la comida y cuando ya terminabas de comer te decían que en una pilita que tenías ahí al lado del baño lavaras con esa misma agua el plato donde ellos te daban de comer y pues una salda oscura solo tenía un orificio sobre la puerta y donde había una bujía nada más ¿Fueron interrogados ustedes? ¿Ya una vez dentro de esas celdas también fueron torturados o golpeados más bien? Bueno, al momento de llegar sí nos tomaron los datos, fotografías, las guías digitales y luego nos llevaron a distintas oficinas donde nos interrogaron esposados y viendo contra la pared y nos preguntaban qué andábamos haciendo ahí y todo eso y que le diéramos gracias al presidente de que no nos iban a matar y que para la próxima vez la pensáramos antes de asistir a una de esas manifestaciones contra el gobierno Es decir, hubo un oficial que te dijo que eran gracias al presidente Ortega de que no los iban a matar Exactamente Salvador, estamos viendo que desde que estos jóvenes fueron capturados ayer mientras se manifestaban en el sector de Metro Centro ustedes como activistas de derechos humanos y los familiares utilizaban un término que es el de desaparecidos ¿Se podía emplear en este caso ese término? Efectivamente Solo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aproximadamente en la última semana hemos recibido alrededor de 10 casos de personas desaparecidas de personas en las cuales la policía lo ha capturado y después no se sabe dónde están se reportan como desaparecidas porque no se conoce el paradero de estas pero lo más grave del asunto es que hubo una intervención del Estado en este caso representado por la Policía Nacional quien está llamado según la propia constitución política y su artículo 97 a prevenir el delito no a cometer el delito y una desaparición forzada en este caso de comprobarse es un delito que se debe de sancionar efectivamente pero aquí también quería agregar algunas cosas por ejemplo no solo es cómo están tratando y torturando a las personas que son ilegalmente detenidas sino también los sufrimientos que le hacen pasar a los familiares al estar en un portón a la fuera de la dirección de auxilio judicial y ningún funcionario público acercarse las causas de la detención por las cuales están detenidos ni si se lo van a dar no se lo van a dar sino que es a través de los medios y la presión de la propia ciudadanía de los familiares nosotros los organismos de derechos humanos que hemos acompañado también de los medios de comunicación y aquí queríamos agradecer especialmente también a la conferencia episcopal y al cardenal Brenes que desde el día de ayer que informaron a la doctora Núñez de esta situación recibió la llamada del CENID y delegó también al señor Leonel Alfaro quien es el cargado de Catedral y quien ha hecho gestiones para la liberación de las 21 personas detenidas desde el día de ayer Jorge vimos hoy por la mañana las emotivas imágenes de cuando ustedes salen de este microbus y se reúnen con sus familiares estos familiares que como decía Salvador estaban nerviosos tenían miedo no sabía que había pasado con ustedes esta situación traumática que han vivido te intimida te hace de pensar bueno yo prefiero no seguir manifestándome como lo había hecho pues por mi yo seguiría manifestándome pero tengo pues mi papá que vivo solo con él entonces ellos tomaron mis datos allá entonces ya saben donde yo vivo quien es mi papá entonces ya tengo ya no puedo vivir mi vida tranquilamente ya no puedo salir a la calle y ver un policía porque vas a tener ese miedo o salir a estar en tu casa tranquilo porque no sabes en qué momento va a llegar un paramilitar a buscarte porque esos datos no los toman en vano los toman para tenerlos y decir estos son y los vamos a ir a buscar como ha pasado en varios casos aquí en Nicaragua ya entonces hay un miedo ya no puedes vivir con tranquilidad muchas gracias Jorge muchas gracias Salvador por estar con nosotros aquí en Etora gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo